sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de misiones diarias en el día de hoy te busqué encontrar la vela al final de lo que dice bosque escondido visitar la mesela pertenece los asesores en el claro levo del bosque meditar en el descuensadero del bosque y revivirme un espíritu de bosque escondido vamos a ello los pasteles de valle se encuentran en la primera en la parte izquierda de la zona social la segunda se encuentra encima del puente de la pista de hielo la tercera se encuentra el inicio de ciudadela y la cuarta se encuentra en la parte izquierda del coliseo la vela temporada se encuentra en la primera en la parte izquierda de la zona social junto al precipicio te encantó escuchar eso verdad oscar la segunda se encuentra en la entrada de bueno el bosque escondido con estos árboles entre medio la tercera se encuentra en en medio de la primera y segunda reja en la parte derecha y la cuarta se encuentra en el mismo lugar solamente que en la parte izquierda para la primera misión tendremos que encontrar la vela al final de lo que irse en bosque escondido para ello en este caso no necesitamos que dirigir a este arco iris que se encuentra en esta parte eeeh inferior y nos dirigiremos al pastel una vez hecho esto con ella la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para completar la siguiente misión tendremos que dirigirnos a la zona 2 de bosque escondido para poder revivir la memoria espiritu para la siguiente misión tendremos que una vez en la zona 2 de bosque escondido nosotros tendremos que dirigir a esta parte inferior izquierda muy bien y nos encontraremos con el espíritu que hay que revivir muy bien lo reviviremos y es un espíritu de guiar ¡Vamos a empezar! 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 ¡Vamos a empezar!